Efectivamente esas situaciones se están dando y estamos diseñando estrategias para tener alguna llegada y poder corregir en un área difícil de fiscalización porque se da en el seno del hogar. Y ya es difícil, quizá la denuncia en el caso de incumplimiento de normativa general, mucho más en estos casos, pero tenemos que diseñar mecanismos para llegar. ¿Actualmente desde el Ministerio se hacen inspecciones en los hogares por ese tipo de cosas? Sí, tenemos, pero son ínfimas la cantidad de expedientes comparado con lo que son en el área servicios, comercio o industria. El Ministerio de Trabajo está habilitado para realizar operativos de oficio, es decir, sin denuncia. Cuando empezamos a diseñar los operativos de oficio en el trabajo doméstico se nos decía que era prácticamente imposible y hemos logrado tener una llegada bien importante en esta área. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo posible para tener un efecto igual o similar también ante las situaciones de acoso, que son más difíciles, pero que constituyen una violación grave de derechos de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.